hola que tal amigos si el vengan a ver su informática español bien esta nueva clase en un vídeo más que nada un vídeo informativo ya que a partir del lunes 13 de diciembre la tarifa hay cambios en la tarifa de netflix el nuevo precio mensual será de 219 estaba anteriormente en 179 la última vez que recuerdo verdad entonces ya a partir de este mes estará del siguiente mes de diciembre siguiente corte ya será con un precio nuevo eso debe llegar ahí a tu a tu correo verdad si no estás este de acuerdo puedes este cambiar la membresía o puedes en este caso también cancelarla pero bueno básicamente es en este vídeo nuevo precio para netflix la plataforma streaming de series y películas ya en otro vídeo vamos a analizar te voy a tratar de analizar si el precio es justo si vale la pena por si apenas vas a tener una cuenta para tarjetas no sé voy a estar haciendo un vídeo a ver si vale la pena en este aspecto tiene opiniones muy encontradas o se puede comparar con otros servicios que han estado emergiendo en el último año los últimos meses como disney blogs de star blogs cada vez también hace poco y ya estaba amazon desde hace algunos años también hbo otros servicios que han agregado por ejemplo la champions link todos vamos estaremos haciendo esa comparativa para que para poder te orientar entonces nuevos precios aumenta a partir de el mes de diciembre último cambio de precio había sido en junio del año julio del año anterior 2020 saludos y que estén de lo mejor netflix sube de precio